El síndico, por favor, que venga a regalar estos hoyos. Esto es un accidente cada media hora aquí. Esto no lo aguanta nadie. El nombre tuyo, ¿cuál es? Ramón de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Ay, pues tú es un accidente cada media hora aquí con estos los hoyos. Y el síndico no le pone asunto a nada. Todos los badenes no siguen aquí en el barrio Los Cajuiles. No recogen la basura, no, nada. ¿Cómo le llamaron? Le hagamos un llamado al síndico, por favor. ¿Qué calle es esta? Esta es la J. Amaro Sánchez. Esto es Los Cajuiles aquí. Un llamado al síndico que meta la mano por nosotros. Nos lo ayudamos. Nos lo ayudamos a subir ahí. No ha hecho nada por nosotros. Esto es lo que exigen. Lo exigen, nos da por todos los hoyos. Nos arregle esos badenes que no podamos ni cruzar los motores. Aquí pasé un accidente semanal. Cada rato un accidente. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Ay, yo ahora mismo se atravesó un carro ahí. Mira la situación. Me tuve que atrayar con todo. Vea la situación. Me tuve un atrayón con todo. Me tuve que dar. ¿Y ahora quién te resuelve lo del motoreo? Ay, ¿qué es lo que vas a resolver? No, nadie. Quédate con el ojo. Sí, un llamado al síndico que nos arregle eso, por favor. Eso es lo único que pedimos. ¿Qué piensan hacer ustedes y nos resuelven? No, no, nosotros le vamos a hacer una juega porque él no ha hecho nada por nosotros. Nosotros le vamos a hacer una juega un día de hoy. ¿Nunca ha venido por aquí? Nunca, nunca, nunca. Ni la basura no la recoge para acá. Nosotros tenemos que pagar aquí para recoger la basura. Para acá ni pasan ellos. Los badenes están todos dañados, destruidos. Mira qué trajo me ha dado yo ahí. Pues esto es algo que queremos que el síndico nos meta la mano, por favor. Que nosotros lo ayudamos a él para llegar a donde él está. Que se acuerde de nosotros también. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Eso fue ahora, no se le ocurrió. Eso fue a otro ahí mismo. Ve, ve, ve. Esto fue un accidente ahí, ve. Ve ahí, eso fue un accidente, ve. Con eso ahí mismo, ve. También está la mano. Nosotros queremos que arreglen eso, por favor. Nosotros queremos que arreglen eso todos los días. Gracias.